Actualmente se está desembolsando el subsidio para las personas que en el municipio son beneficiarias de Jóvenes en Acción. Desde el pasado 14 de julio se les está realizando el pago del dinero a los jóvenes, que por su condición de estudiantes de instituciones públicas son beneficiarios del apoyo económico. Si esta entrega de Jóvenes en Acción, esta bonificación y sentido que le da a los jóvenes que se encuentran estudiando en el SENA o en una universidad pública de nuestro territorio colombiano, cada joven sabe que debe de estar pendiente de redes sociales del portal y en este mismo portal se van a enterar de cómo fue o cómo va a ser la entrega o cómo va a poder reclamar dicho incentivo. Entonces para reclamar el incentivo hay dos formas o dos modalidades, está la de giro y la de plata. La de plata es porque te consignaron directamente a esta aplicación a la cual descargaste e ingresaste, te registraste. A los que llegó este incentivo por giro deben de acercarse al punto de efecti que está ubicado por Buenos Aires y reclamar el incentivo del programa de Jóvenes en Acción. Tengan en cuenta las fechas establecidas, recuerden que inició el 14 de julio y estas fechas se culminan el 2 de agosto de este mismo año. Es importante que los jóvenes beneficiarios tengan presente que no reclamar el beneficio implica ser excluido de Jóvenes en Acción. Si dejan acumular varias transferencias monetarias o varios incentivos del programa, les dan a entender a Prosperidad Social que no necesitan de dicho recurso para subsistir en sus estudios universitarios. Entonces, la recomendación grande para todos aquellos jóvenes que están en el programa es que primero se percaten de que sean beneficiarios inscritos a través del portal. Si lo son así, para los nuevos jóvenes que salen beneficiarios me pueden escribir, me pueden ubicar en la Casa de la Juventud, se les da la asesoría, la información y para los que ya han podido reclamar el incentivo, ya saben más o menos cómo es el procedimiento o el mecanismo para hacerlo, para que todos los jóvenes que tenemos en el municipio de Sonzón y son beneficiarios de este programa lo puedan reclamar. El enlace de Juventud Alejandro Rendón invita a los jóvenes que han ingresado a estudiar en el SENA recientemente a realizar el proceso de inscripción a este programa nacional, el cual lo pueden hacer con dicho funcionario.